Los cinco puntos, el equipo sigue en el último lugar, se quedaron pocos chances hoy. ¿Qué opinión, qué comentario te gustó? Bueno, tampoco este Chicago haya creado tantas chances para merecer la victoria. Aprovecharon las que crearon, nosotros precisamente no pudimos concretarlas, pero en estos momentos es cuando el fútbol se vuelve una pesadilla, no cuando los resultados no se te dan, pero también es el momento adecuado para que los verdaderos hombres salgan adelante y encuentren el mejor camino para este equipo. Faltan muchos partidos y estamos buscando esa ansiedad de victoria para poder tener una motivación para seguir adelante. Sí, dos o tres oportunidades, pero una muy clara, muy bien marcada por parte del equipo de Chicago hoy, pero veo que en el medio hay cierta falta de conexión entre los delanteros de los rosarios y los demás. Es la desconfianza que se ha creado por los resultados, pero hay grandes jugadores en este equipo, jugadores que pueden desequilibrar en cualquier momento. Hemos corrido con la mala suerte de siempre ir abajo en el marcador, una pelota parada, un autobol, y bueno, después de venir de atrás siempre ha sido complicado para nosotros. Hoy no fue la excepción y hoy íbamos perdiendo muy temprano en el partido y fue difícil poder remontar al marcador. ¿Fue gratificante a media semana el conseguir pase en la Copa para ustedes? ¿Eso les anima mucho? Sí, bueno, son dos torneos, los dos les estamos dando la importancia que se requiere, ¿no? Y fue bueno haber clasificado la siguiente ronda de la Copa Abierta, pero estamos buscando, como te repito, ese partido en la liga que nos dé ese empuje para seguir hacia adelante. Carlos, se habló mucho de su despedida contra Argentina, sin embargo, escuchando toda semana a Bravo Valencia, él dice que sos lo único por invitado por parte de la selección de Guadalmán. ¿Cómo ves ese partido? ¿Mucha gente está esperando? No, yo jamás he dicho que un juego de Argentina, un juego que se puede jugar con Argentina, va a ser mi despedida a la selección, mi despedida. Si se me da la oportunidad por parte de la federación, lo quiero hacer yo, ¿no? Y espero que sea este año. Estoy invitado por parte de la federación a participar en este partido. Creo que es necesario por el momento que está viviendo Guatemala, futbolísticamente hablando, un año donde no tenemos eliminatoria, no se clasificó en la Copa de Oro. Y bueno, es importante, creo yo, para los jugadores que hemos estado en la selección, el poder levantar el ánimo del aficionado y ser la oportunidad de jugar a este partido en Argentina. Así que iré, participaré, pero en mi partido de despedida espero poder hacerlo yo y poder hacerlo también. ¿Qué vas a apoyar a Dwight como presidente de la federación? ¿Cómo has cambiado por la federación? Dwight sabe que tenemos una gran amistad desde muy pequeños. Siempre hemos hablado de que la federación tiene que estar un exfutbolista para poder ver las cosas o arreglar las cosas que hemos vivido como seleccionados, ¿no? Y bueno, le deseo lo mejor a Dwight. No conozco el comité ejecutivo que va a estar con Dwight. Ojalá y sean más exfutbolistas, pero aún no he platicado sobre su plan de trabajo para si llega a quedar como presidente de la federación. Carlos, ¿alguna posibilidad existe de que durante el verano tú puedas ir a Guatemala a jugar contra el municipal, a pesar de este mal momento, terminaron penúltimos? ¿Por qué? ¿Alguna posibilidad? No, no existe. Yo estoy bajo contrato con Dicidonaires. Sé que el municipal tiene muchas ganas de firmarme. Tuvimos una propuesta por parte del municipal. No se pudo concretar porque yo seguí haciendo parte de Veracruz y se dio un acuerdo entre Veracruz y Dicidonaires, que era lo más conveniente para Veracruz. Y bueno, he firmado un contrato acá por un año, cuando son los más. Entonces es un poco difícil el poder marcharme de acá para Guatemala. ¿Pero te vas a ir entonces dos años a la MRA de ese tipo? Dependiendo, si toman la opción Dicidonaires, ¿no? Es en base de rendimiento y bueno, ya veremos cómo termina ese año para nosotros. Gracias, Carlos. Ok.